Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3SP Gaming, yo soy NaimunSP y hoy vamos a seguir con Metro 2033 Redux. En el último episodio nos llegamos a D6, ¿cierto? Y nos mandaron, lo último que recuerdo es que nos mandaron a volver a encender las luces, porque habían saltado los plomos. ¡Ay! D6. Estábamos muy cerca de D6, costaba creer que hubiéramos encontrado el legendario centro de mando, pero ¿realmente mereció la pena sacrificar tantas vidas? Pronto lo averiguaríamos. ¡Mierda! Yo sabía yo que no iba a ser tan fácil. Aquí vienen los hijos del apocalipsis. Ulman, cambio de planes. Quédate con Vladimir y defiende esta posición. Si pasa cualquier cosa, enviaré a Artyom. Buena suerte a todos. Pues venga. Vale, tenemos que bajar para encontrar... Hay mierda por todas partes. ¡Qué asco! A ver un momento, ¿por qué no se ven los subtítulos? No. ¿Preferencias? Qué raro. Qué raro que nos hagan las... No, 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 si ya está. ¿Qué raro? Rodeación. A ver qué mierda nos encontramos aquí abajo. Madre mía. Mierda. El ascensor está ahí, pero la puerta está cerrada. Vale, tendremos que dar un rodeo. Avanzad con cuidado. Nos cubriremos mutuamente. ¿Qué? ¿Qué es eso? Pero qué amiguitos, ¿qué son esas cosas, tío? ¿Qué cuándo es eso, tío? Me voy a escoger la escopeta porque parece que no se mueren pronto, ¿eh? Pensaba que sería un tiro, pero... Me estoy metiendo en el papel, ¿eh? ¿Qué pasa, eh? Oí un... ¡Bua, tío! Es que son bichos, ¿verdad? ¿Qué coño es eso? No lo entiendo. Son como especie de tumores con una burbuja que les protege, tío. ¿Qué cosa es más rara? ¿No? ¿Qué coño? Amebas se llama. Ok. Madre mía, en el aire. Qué puto asquito. Qué sí, qué sí. Ah, nos hemos optado a la nota 2, joder. ¿Qué son estas criaturas? Si es que se les puede llamar así. ¿Han surgido de las ruinas del antiguo mundo por sí mismas? ¿O alguien las creó? No hay nada natural en ellas. Son artificiales a todos los niveles. Debemos eliminarlas antes de que nos destruyan, igual que los oscuros. O conseguimos que este mundo vuelva a ser nuestro, o estas criaturas que llegaron a él después de nosotros nos destruirán y seguirán la evolución mientras nosotros nos convertimos en una nota al margen de la página de su historia. No tenemos elección. Tenemos que recuperar el feudo de nuestros antepasados con fuego y acero. Reclamaremos lo que es nuestro legítimo legado y ganaremos esta batalla final. ¿O pereceremos en el intento? Ha llegado vuestra hora y ahora sentiréis vuestra ira. Qué sí, qué sí. Deja eso de una vez. Coronel, he activado la megatonina. Tengo la señal de los interruptores del ascensor en mi consola. Voy a activarla. Podéis montar. Qué bien. ¿Observadores invisibles? ¿Cómo puedes creer en esa mierda después de todo esto? Hay que tocarla. ¿Qué asco? ¿Qué cojones? ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo debí? Ojalá pudieras ver esto. Prepárate, Artyom. ¿Qué cojones? Caliente. Seguro que esta mierda del suelo es tóxica. Y ahora gas. No duraremos mucho más aquí. ¿Podrás hacerlo? Genial. Vamos a pintar las paredes de rojo. ¿Sangre roja? No me he fijado. No me he fijado, tío. He estado en muchos sitios y he visto mucha mierda. Pero esto es harina de otro costal. Esto es muy enfermizo, tío. Muy, 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 muy. Son fe de cojones. Es que... Es como si fueran... Tumores. Tumores que vuelan. La caja de la escalera está aquí. No te voy a engañar, Artyom. Tengo miedo. ¿Miedo? Nada, ¿pa' qué? Uy, cuidado. Vamos a algún que a reprisa. De solo verlo me pongo enfermo. Tío. ¿Dónde está la palanca? Uh, filtros, por favor. Achas. Dime que lo tenés que hacer. Que aquí seguro que quisieras ir para alguna de esas puertas para atrás. Parece sencillo. Lo construyeron para que hasta un memo pudiera usarlo. Resalt para que funcione. Pues por lo menos traído a Ullman. Estaba un 25%, pero lo necesitamos a toda potencia. Siga. Mierda. Bueno. Tampoco tendremos tanta suerte. Vamos, segundo. ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? Ahora se resiste. Esto se pone peor a cada paso que damos. ¿Qué cojones? Sistema de activación manual e hidráulica. Maldición. Qué bien. No te vas a creer lo que tienes que hacer ahora. ¿Ves esa crúa del techo? No. Sube a la cabina. Es un sistema de activación de emergencia con un mecanismo de captura que nos ayudará a izar las barras. Intenta subir ahí mientras yo distraigo a nuestro amigo. Vale, en marcha. Qué bien. Ahora o nunca. ¡Uha! Tío, que lo distraigas tú, cabrón. Me hagan tu puta asistencia en el avión. No necesitas extraerlo. Vale, espera. Me está atacando. En plan misiles. A ver. Algo se me va a caer esto. Porque... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Eso supongo. No me jodas. En serio, no me he dado cuenta. Tío, o sea, gracias. Por el puto mensaje. No sé qué coño estoy haciendo. Se ha... Se ha alcanzado la zona de contacto. Vale, gracias. Señora. Atención. Extrayendo las barras. Vale, una fuera. Se ha alcanzado la zona de contacto. Gracias. Tío, Ullman. Ullman, no. Miller, tío. Eres un puto pringado. Haz algo, coño. Atención. Extrayendo las barras. Se me prende el posiciono solo. Me cago en la leche, que no veo nada. Se ha alcanzado la zona de contacto. Baja. 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 Atención. Extrayendo las barras. Esto lo vamos a notar con un golpe más. Tengo un minuto. ¿Un minuto? Tío, no tengo un minuto. ¿Dónde? Se me dio una mierda, tío. Arriba de la derecha hay algo, parece. Vale. Si servía eso. Vale. 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 Esto ya es por... Por investigar un poco, eh. ¿No puedo ofrecer esto? ¿En serio? Ah. Por si estaba aquí el... No, me parece que no. ¡Guau! Que pena que no podamos usar el ascensor. Gracias a Dios, antes lo construían todo por duplicado. De momento deberíamos ir hacia allí. Volveremos más tarde y acabaremos lo que empezamos. Solo tenemos que prepararnos mejor. Primero acabemos con tus oscuros. ¿Con mis oscuros? Ah, que habrá... Que los oscuros están amenazando... Nuestra... Nuestra instalación. Y mira. Nota 4. De nuevo vamos a la superficie. Y esta vez vamos preparados. Ulman hace bromas sobre que nuestros pasos hacen temblar la tierra. Pero realmente la siento temblar. Después de todo lo que hemos pasado, nada ni nadie nos detendrá. El enemigo caerá, convertido en polvo y cenizas. Así es como siempre tratamos a nuestros enemigos. Pero hay algo que me intriga. ¿Por qué los oscuros no tratan de detenernos? ¿Acaso nos dirigimos directos a una emboscada? Las extrañas defectos por municiones me siguen atormentando. Son cada vez más siniestras. Bien. Tienen algún caos. Chaval, ¿qué pasa? ¿No te molesta no ver nada? Mira, Artyom. Nuestro legado. Nuestro futuro. ¿Qué son? Hostia. Antiaéreos, tío. Podremos salir de la tierra, reconstruir las ciudades. Los túneles del metro volverán a estar llenos de veloces trenes plateados. Todo será. Sí, todo. Todo será. Todo será. Dígame, coronel. ¿Les resulta fácil ser super mal? ¿O te acuerdas con tus chistes? Ojalá hubieras visto lo que vive ahí abajo. Vale. No nos desconcentremos. Artyom y yo iremos a Ostankino a corregir la puntería. Vosotros quedaos y defended a Vladimir. No voy a intentar calcular las probabilidades de éxito, pero intentad contactar con los nuestros y pedirles refuerzos cerca de la torre. Seguiré en contacto. ¿Está todo claro? Bien. Vamos, Artyom. Buena suerte, tíos. ¿Me acabo de subir a Chepa o una metralleta? Ok. Bueno, una mitralladora. Nos vemos, Ullman. Que nos maten. Claro. Miller y yo abandonamos el tren y subimos por el túnel hasta el teatro Porolev. Estábamos cerca de la torre Ostankino. En las calles heladas nos unimos al resto de los comandos en la ferrado batalla que dio comienzo a mi historia. Capítulo 7, torre. Ah, entonces vamos a ir al principio, o sea, vamos a ir a ver cómo comienza el juego. Me alegro de verlo, coronel. Hola. Hola. ¿Ha oído ese? Escuche. ¿Qué demonios es? Formad un círculo. Es un círculo. Un círculo. Mantened la calma. Vale. Vamos a empezar esto. Abrid bien los ojos, muchachos. Parece que va a ser más duro que en la biblioteca. Madre, ese que había ido con nosotros, ¿verdad? Putos nosalis. ¿Quién le puso el nombre de Nossalix? Por cierto. Ah, sí. Ahora vuelca eso, ¿no? Sí. Los demonios vuelcan el camión y termina la secuencia. Ahí, terminaba. Todo esto es nuevo ya. Venga. Martión, ¿estás bien? Sí. Cuidado para ser expensa. Esta es nuestra única oportunidad de llegar a la torre. Sígueme Martión. No te detengas ni un segundo. A la izquierda. A la derecha. Vamos, que te sigo, que te sigo. Aunque hemos perdido... No sé si está por aquí uno de los... diarios, pero... Esto es a lo que me refiero. Me jode porque el juego te incita a ir buscando. O sea, a ir buscando. A ir persiguiéndole. Pero... Si quieres completarlo todo, no puedes seguirle. Es tu arma con un puñado medio, ¿sabes? ¿Loco? Tiene un arma del otro choque. Fue con Tornosaris. La escopeta es pura cremita, eh. Otra. Mira. Vale. 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 la escopeta, la esta, porque me queda poco de escopeta digo, parece que él pega bastante vamos a aprovecharnos de eso, por si nos quedamos más tarde ¡eh! la llave roja tiene que ir a la puta llave madre mía, como los matas, chaval ahora you chuck norris te sauviste a su área de habitación, idiota ya que aquí estamos casi es una buena historia que contar si, llevamos la pucuna de... cambia el filtro, no quiero mierda seguramente no nos daremos el... el este, pero bueno somos imposibles sabemos a mierda ahora coño te apagaba la luz porque pensaba que a lo mejor si estabas con la luz apagada no te veían, pero polla ¡vamos! 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 vamos en silencio ¡vamos! vale, él tiene la luz encendida, así que... ¡vamos! no me voy a buscar por aquí fuera es que tenemos que me voy a gastar arriba por aquí por aquí por aquí por aquí Ah mira, reale Tócate los huevos ¿Vacío? ¿En serio, tío? Veré, anda Veste a cagar Me gusta más esto, la verdad Sí, un camino está arriba Tú siempre activista, mira Es más fácil decirlo que hacerlo A ver qué toca, a ver qué pasa ahora Vale, tengo una idea Subámonos al techo del ascensor Vamos a intentar desbloquear el freno del contrapeso ¿Qué coño quieres hacer? ¿No hay cuchara? No hay nada Venga, venga, cabrón Te ayudo Chico, madre, lleno de la mierda Toma, hostia Venga Pa' habernos matado ¿Estás bien, acción? Sí, güey ¡Estamos, güey! Estamos en la torre El objetivo está cubierto de nubes altas Vamos más arriba, cambio De acuerdo a ti, ahora tenemos que ver cómo se ve que ahí arriba ¡Escóndate! ¡Ah! ¡Para coño! ¡Se ha ido! ¡Escóndate a buscar el modo de llegar y acción! Que se ha ido a lo cojones, le panta ¡Uf! ¡Uf! ¡Nota uno! Un difícil paso tras otro Subimos a la torre Venimos del subsuelo y nos dirigimos a los cielos Rodeados de nubes que parecen muros impenetrables Los peldaños están muy deteriorados Y se resquebrajan Y se resquebrajan bajo nuestros pies Me quedo flipando El viento es tan fuerte que parece que nos van a despellejar No somos bienvenidos en el cielo Nuestro lugar está bajo el suelo ¡No! ¡Muere, mortales, cielos! ¡Corre, Dios! ¡Los cojones! Yo me lo cargo Así que ahora me lo cargo ¡Ah, joder! ¡Muere, hijos de pedo! Así que al final yo me lo cargo ¡Qué misa de los huevos! Vale, voy a saltar, supongo No, 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 no... ¡No! Ahora sí No hay una escalera cerca ¡Ven arriba! No sé por si voy a llamar a esta puta mierda de que me la... Ok Ya ¡Nuda! Hostia, a tirar de la... Me han herido. Sin contacto con Artyom. Recibido, coronel. Cambio. El láser no nos servirá de nada aquí arriba, Artyom. Las nubes son demasiado densas. Tienes que subir tan alto como puedas y configurar el sistema de guiado. Vale. Muévete, chaval. Ahora todo depende de ti. Vale. Uff. Alone in the darkness. Bueno, que aquí hay mucha luz, pero... No. Uff. Uy. Ah, no, no puedes caer aquí. Perdón. Vamos a ir por aquí. Eso aquí te puede caer en cualquier momento. Vale. Vale. Voy a poner la escalera. Vamos a revisar entonces esto. Ustedes están... Acabándose, eh. Vale. Voy a subir por aquí. Vamos a ir por aquí. ¡Curri, curri, curri, curri! ¡Curri, curri, curri, curri! ¡Uff! Pulsa equis rápidamente. Pulsa rápidamente equis. Si te da un golpiz en la cabeza que nunca te matas a ella. Fin del juego. Que gracias por participar en la acción. Dame filtros, que me falta el aire. Otra de los oscuros. Bueno, pues hablad. Hablad, coño. ¿Qué pasa? No, no veo. Por aquí no veo el diario, la verdad. Quiero matarlo. Quiero matar a ese hombre. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! No se me ha pagado la vuelta, no he cambiado nada ¡No! ¡Me cago! ¡No! Mucho rabia, 20x Madre de verdad, están liando la acción Madre de madre Son cables, son otras cosas Siempre tienen los cables del ascensor Y ahora qué? Y ahora qué? Oh Madre mía, parkour ¿Por qué estáis aquí? Trae la muerte consigo Responde, Avion, responde Así que quiero hablar con ellos A ver qué se cuentan ¿Qué queréis? ¿Por qué nos matáis? ¿Por qué atacáis? ¿Por qué? Porque lo que quiero recordar es que ahora mismo estamos haciendo esto Porque los oscuros están matando a los humanos ahora mismo Supuestamente Están atacando en el metro No veo nada ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Y aquí está el sistema de guiado de los misiles Martión, la señal es perfecta. Aguanta un minuto más y acabaremos con ellos Esa es la zona de los oscuros Esa es la zona de los oscuros Viene a destruirnos ¿Por qué? Coño, ¿por qué, cabrón? No podemos permitirlo Claro Ah, con mierdas, ni que... Aquí lo único que matan fuera a los humanos, joder ¿Qué pasa? Los Nosalis y estas cosas están ahí, ¿no? ¿Pero están ahí los oscuros también pegándose? ¿Pero qué me está contando? Teleportado Uff Uy No No Fah Vale, esta cámara me está mareando Ah, vale, vale No No Te defenderé No ¿Y si viene por otro lado? Jeje, jeje ¿Cómo mola eso? ¿Por qué? Vale, fuera. ¿Me mata? Ah, pues sí, pare. O sea, que la verdad es que te coge es bueno o es normal. Esta vez ya no tienes que dejar que te cojan, vale. ¿Y esto qué supone que es? ¿Una ida de olla de Arción? En plan... ¿Cómo mola eso? ¿Qué pasa? ¿Viene a destruirnos? No. No podemos permitirlo. Vale. Relajada, relajada. Deja de la puta. ¿Qué pasa con Tainer? Pero si ahí está rojo, si voy por ahí me mata. Ah, qué hijo de puta. Vale, sí, genial. ¡Guau! ¿Cojones? ¡No! No, 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 no. Sí, vais de buenos, vais de guays. Cago en... No. Pero... Pero... Entonces, esto son alucinaciones creadas por los oscuros, vale. Entonces, ¿qué coño son los oscuros? ¿Una mutación de los humanos o algo de eso? ¿O es una representación, una representación de la naturaleza que quiere acabar con los humanos? No, 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 no. Algo de ese rollo. Cago en la puta. No, 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 no. No podemos permitirlo. Por aquí... Por aquí, vale. Eso que te caes ya, pensaba ni que no estuviera ahí matando a vosotros gente. Me cago en Dios. O sea, aquí... ¡Joder! ¡Uh! Si se generara un poco más rápido suelo de los cojones, igual mejor. ¡Ven a destruirnos! ¡Uh! 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 ¡Détenedlo! Es que exactamente, si el problema es ese. El problema no es que... Es que si es hostil. El problema es que son hostiles. Recogerás lo que siempre es, campeón. La fuerza lleva la fuerza. La guerra ingeniera guerra. Y la muerte solo trae más muerte. Para romper ese círculo vicioso no podrás actuar sin pensar ni vacilar. Veinte segundos para completar el proceso de determinación de objetivo. Venga, hazlo culo. ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Por qué que no se nota? Coño, pues un poco más claro, ¿no? Con tanto misterio y moviendo a la gente chala perdida. Coño, y... Mensajes claros. Paz. Punto. ¡No! Bueno, ahí viene tú, Paz. H.G. Wells escribió en su día. Si no acabamos con las guerras, las guerras acabarán con nosotros. Y en cierto modo, yo acabé con mi guerra. En su momento, no sé decir qué fue lo que me hizo salvar a los oscuros. Sin embargo, llegué a comprender que las extrañas visiones que me habían perseguido durante mi camino, eran sus intentos de comunicarse con nosotros. No sé si yo he sido el primero en comunicarme con ellos, pero sí sé que no seré el último. Y el futuro, nuestro futuro, se extiende frente a nosotros como un túnel interminable. Bueno, pues parece que este ya es el final del juego. He hecho este final porque cuando lo vi pasárselo a mi hermano, recuerdo que él hizo el otro y quería ver cómo era este. Es prácticamente igual, no hay mucha diferencia. Y, a ver, lo que no tiene que entender en la historia, a ver, parece ser que los oscuros intentaban comunicarse con los humanos. Pero, como parece que ellos no tienen boca y se comunican a través de telequinesis, o telepatía, los humanos lo confundían con un ataque y se volvían locos porque no entendían esos supuestos ataques mentales. No las entendían. Entonces los humanos no lo entendían, creían que era un ataque y se volvían locos porque no entendían esas visiones. Parece ser. Y Artyom es el primer humano que ha aceptado esas visiones y ha intentado buscarles un sentido o un significado. Supongo que será eso. Supongo que eso es la trama. Está bien, bueno, sí. Supongo que también, dependiendo de lo que hagas a lo largo del juego, con lo de las... Eso que sale como luz buena cuando haces o descubres una cosa secreta y tal. Supongo que si haces mucho de eso, tendrás más visiones buenas o a lo mejor puede que hasta las visiones no las entiendas. Tal vez. A lo mejor te hablan en un idioma que no entiendes. Puede. Por lo demás, el juego está muy bien. Se nota, sobre todo en los modelados y demás, que es un juego que tiene ya 7 años, creo. Si me parece que son 7 años. Aún sí, la iluminación sigue siendo muy buena. Está muy bien cuando pone la interna, cómo se proyecta la sombra y demás. Está de puta madre. Y sigue más transmitiendo ese... Yo porque ya lo he jugado, ya lo jugué, bueno, no lo jugué, ya lo vi. Con lo cual, en ciertos momentos que me impactaron cuando lo vi por primera vez, pues aquí me ha acordado un poco. Pero si no lo has jugado ninguna vez, te puede transmitir aún ese mal rollo, esa sensación de peligro. Sobre todo la parte del... Cuando vas con Khan, en el capítulo 3 o capítulo 4, que tienes que ir por el metro y descubres ahí a los fantasmas y esas cosas que dan bastante mal rollo. Está muy bien. Sigue siendo un juego brutal. Y me alegro de que me dieran ganas de jugarlo. Aunque ya no tienen cartera de jugarme los dos. Porque el segundo no lo he visto y el primero nunca lo he jugado. Tenía en cartera de jugarme los dos, pero ya con el metro Exodus, al verlo en el E3, me dieron ganas y dije, coño, este es el momento, ya lo he visto, me han entrado ganas ahora. Y mejor traerlo aquí al canal, la verdad es que lo jugaba, ¿no? Dentro de poco traeré el segundo juego, el metro Last Light Redux. No sé si se ha seguido o si pondré algún... Juega de otra cosa para... Aunque ahora mismo también estoy jugando a la vez a Bloodborne, pero para seguir alguna otra cosa de por medio, algún otro juego. Básicamente para mí, para no saturarme de metro. Aunque dura... ¿Cuánto ha durado? ¿Diez horas, tal vez? Son once capítulos de unos cincuenta minutos, ponle si diez horas, once horas. Es realmente largo, es largo para las campañas habituales de Plank of Duty, esas cosas que suelen durar seis horas o cinco horas. Está bien. Y es rejugable por los logros si quieres saber el otro final, o si quieres conseguirlo todo. Por eso es rejugable. Lo que decía, el metro Last Light lo traeré más adelante en el canal, por si a alguno le interesa verlo. Pero creo que mientras tanto subiré... Tengo ahí un video, un juego para subir que es Killer is Dead, que es una vida olla total. Lo bueno es que es muy corto, pero es una vida olla de la hostia. Pues nada. Muchas gracias por ver este video, esta serie. Espero que os haya gustado tanto como amigo. Y nos vemos en futuras series. Venga, mañana más y mejor. Venga, mañana más y mejor.